... Aficia en este programa, Soriano, Departamento Fertil. Santiago del Estero, Tierra de Encuentros. Cienza Argentina. Misiones, Pura Vida Natural. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, aquí damos comienzo a un nuevo programa con lo mejor de la Fórmula 1 Powerboat. Viajando y viajando en esta temporada 2010. Mercedes, llegando a distintos lugares con cada una de las presentaciones en esta categoría, con la máxima expresión de la motonáutica en toda Sudamérica. Y llegamos a Mercedes, en el departamento de Soriano, en la República Oriental del Uruguay. Segunda fecha del campeonato clausura. 32 grados la temperatura, 55% el porcentaje de la humedad. Viento del este, cielo despejado, un clima fantástico. Departamento Fertil de Soriano. Recibiendo entonces, una vez más, a la Fórmula 1 Powerboat en la República Oriental del Uruguay. Ahí estamos, para esta cita internacional. Vemos las embarcaciones allí en zona de Marinas. José Mancilla y Eduardo Romanelli empatan en la punta del campeonato con 36 puntos. Horacio Expósito le sigue con 35. Luego Roy Moabro, 33 puntos. Más atrás, Bellando Ramírez López, Hugo Pío y Gustavo Circa. Cerrando allí con 10 puntos. En este certamen, clausura para la Fórmula 1 Powerboat. El público disfruta, por supuesto, de cada una de las propuestas que lleva a la categoría. En este caso, como decíamos a Mercedes. Aquí estamos viendo la zona de las marinas con los pilotos dentro de las embarcaciones. Los equipos tienen todo dispuesto ya. Las señoritas charlando en la zona de la Rambla. Allí en la parte previa, una imagen fantástica que nos ofrece la parte frontal de las marinas. Gustavo Ramírez se quedó con el 1 a la hora de clasificar. 50-0-0-7. Luego Romanelli a 1.6. Veían ustedes la placa con el clasificador. Y está todo dispuesto para el arranque de la primera serie. Pero atención, allí se mueve solito el bote amarillo que se iba de la imagen. Este que aparece ahora de frente, el de Horacio Expósito. Largando antes que nadie en esta primera serie. Por eso hay bandera roja. Actividad detenida entonces, producto de este adelantamiento. Todo debe comenzar de nuevo. La señal sonora que va a partir. Está todo preparado entonces para el arranque de esta primera serie. En el Gran Premio de Soriano arrancan todos. Se queda un poquito la máquina de José Mancilla. Ahí veíamos también otra de las embarcaciones que tenía un arranque bastante lento. Jorge Bellando me parece que era. Se van a buscar la difícil marea de la curva 1. Cada uno elige un radio diferente para tener la mejor visibilidad. Se escapa adelante la máquina de Gustavo Ramírez. Y señor, ahí está comandando las acciones. El hombre que había hecho el 1 a la hora de clasificar la pelea allí. Entre el osito Sciurca y Horacio Expósito. Por afuera va Sciurca. Por adentro Expósito. En la parte opuesta. En este circuito sobre las aguas del Río Negro. Manda Gustavo Ramírez. Con el bote número 3. Gran trabajo para Gustavo Ramírez. Autor de la pole position por ahora. Comandando las acciones en esta primera serie. Con Gustavo Sciurca que lo sigue desde atrás. Con la máquina de Eduardo Romanelli. Atención, se queda. Se queda Gustavo Ramírez. Que es lamentablemente allá sobre el margen opuesto. Y vamos a bordo con José Mancilla. Impresionante imagen. A bordo estábamos del bote del equipo de Marcos Di Palma. Que conduce José Mancilla. Y esta situación en la carrera. Con el quedo de Gustavo Ramírez. El hombre que venía al frente. Cuando aquí vemos la embarcación número 5. De Gustavo Sciurca. El que ha quedado adelante de todos. Después de la deserción de Gustavo Ramírez. Más atrás Eduardo Romanelli. Allí van. No hay grandes diferencias entre primero y segundo. En la tercera posición aparece Horacio Expósito. Asediado por Roy Moabro. Aquí vienen buscando el tránsito por la zona de la chicana. Una zona bastante difícil. Cuando ya se muestra la bandera verde. Y estamos ingresando a la última vuelta. Allí ven ustedes la marcación. Último recorrido en esta primera serie. Para el Osito Sciurca. Lo propio también para Eduardo Romanelli. El bote naranja, amarillo y azul. Así. El de Gustavo Sciurca. Lo viene al frente y lo espera. La bandera cuadros. La bandera uruguaya también para marcar el cierre. Bandera uruguaya. Ya que se muestra. Sí, señor. Final. Y es Gustavo Sciurca. El vencedor de esta primera serie. Gran trabajo para él. Aprovechó el problema en la máquina de Gustavo Ramírez. Y se quedó con el triunfo. En este primer parcial. Siguen arribando los competidores. Pasando por la zona de control. Cerrando su trabajo. En esta primera serie para la Fórmula 1 Power Boat. En la República Oriental del Uruguay. Sexta fecha de la temporada 2010. La segunda cita del calendario. Para este torneo clausura. Completan todos el paso por la zona de la variante. Victoria para Sciurca. 2.2 sobre Romanelli. Tercero Moabro. Cuarto Expósito. Luego Mancilla. López Pío. Bellando. Carlos Franco. Y Gustavo Ramírez. Cerrando el clasificador. El único abandono que se produjo. En esta primera serie entonces. 9.14. 692. El tiempo neto para Gustavo Sciurca. El vencedor. En esta primera serie para la Fórmula 1 Power Boat. Corriendo en aguas del Río Negro. Imágenes con la zona de las marinas. Estamos con Soriano. Departamento Fértil. Recibiendo a esta categoría la más importante de Sudamérica. Vamos a prepararnos ahora para compartir los mejores momentos con este segundo parcial. Está todo preparado. Y ahora sí. El arranque para los protagonistas de la segunda serie. Va Sciurca bien por afuera. José Mancilla que intenta luchando allí en el centro de la acción con Horacio Expósito. Ahí van. Vemos cómo se giran hacia la izquierda. Lo hace José Mancilla con Expósito por afuera. Van a quedar primero y segundo. Entre ellos se va a dirimir la punta de la carrera en esta segunda serie. Y es José Mancilla. Efectivamente. Cuando más atrás pelean Hugo Pío. Por afuera va el osito Gustavo Sciurca. Gran diferencia logró hacer José Mancilla en el arranque de esta segunda serie sobre Horacio Expósito. Recordamos que Expósito había tenido un inconveniente. Se adelantó en la alargada de la primera serie. Hubo que relanzar la carrera. Pasan todos sin problemas. Ya transitaron la difícil marea de la curva 1. Y este es el bote. El de Low Jack Tabernity. El del equipo de Marcos Di Palma. El que conduce José Mancilla por ahora a la victoria en esta segunda serie. Para la Fórmula 1 Power Boat. Más atrás el bote de Horacio Expósito. En el segundo lugar. Cuando hay pelea también. Romanelli venía. El osito Sciurca. Venían todos apretados. Roy Moabro trabajando. Y aquí Romanelli sobre Franco. Impresionante. Tremenda imagen. Tremenda imagen que nos dejó el sobrepaso de Eduardo Romanelli. Sobre la embarcación de Carlos Franco. Casi en el aire. El facha Romanelli. Vean ustedes la reiteración. Romanelli. Allí levantando vuelo. Casi al roce fueron. Para ganarle la posición por el sector interno. Eduardo Romanelli entonces. Así da cuenta de Carlos Franco. Una imagen fantástica. José Mancilla sigue al frente. Seguido por Horacio Expósito. No hay cambios. En esta segunda serie. Recordamos. En la primera. La victoria fue para el osito Gustavo Sciurca. Vamos a ver cuál de las dos series será la más veloz. Y esto ordenará la grilla de partida para la prueba final. Ya parte la indicación bandera verde. El ingreso a la última vuelta. Ya se marca en la zona de las marinas. En la zona de control. Será el último giro para el bote. Número 12. El del equipo de Marcos Di Palma. El público expectante. Y José Mancilla. Rumbo a la victoria en el segundo parcial. Viene rápido por ahora. Viene más veloz. Que el osito Sciurca. Que había ganado el primer parcial. Y esto es importante. Para obtener la mejor posición. En la salida de la prueba final. Me parece que será mucho más rápido. En 9 minutos 14 segundos. Y fracción. El tiempo empleado en la primera serie. A ver qué va a ocurrir aquí. Ya transitan el último recorrido. En este circuito sobre las aguas del Río Negro. Con un clima fantástico. José Mancilla. La victoria. Final. 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 Y es el ganador de la segunda serie. En esta presentación de la Fórmula 1 Power Boat. Final entonces para José Mancilla. Ganador de la segunda serie. Vamos a estar enseguida confirmando los tiempos oficiales. Realmente un trabajo soberbio desde el arranque. Miren ustedes. 8 minutos 45. 5 segundos. 923 milésimas. La serie más rápida. Segundo expósito a 3.8. Tercero Moabro. Cuarto Romarelli. Quinto Franco. Sexto Pío. Más atrás Ciurca Belando. Y Alejandro López. Completando los 9 mejores.